que se ha presentado con uno de sus colaboradores y que participa en el show del mediodía y es Julio Clemente, un joven que ha venido descoyando en los medios de comunicación desde hace un tiempo y se ha visto involucrado en una situación con asunto de violencia intrafamiliar o violencia de género. De manera que es una situación difícil para este comunicador que pertenece al staff del show del mediodía y quisiéramos compartir con ustedes lo que expresó con respecto a esta situación y los pasos que se están dando con vías a que esto pueda terminar, concluir de la mejor manera. Así que vamos a ver, Mr. Eduardo, si me coloca el video del comunicador y productor de televisión coordinador del programa, el show del mediodía, en vista de que uno del staff que pertenece a este importante programa de la televisión nacional, pues está involucrado. Y es el comunicador Julio Clemente. Reiterar que ya tiene un tiempo perteneciendo al staff del show del mediodía. Vamos a ver y vamos a darle audio, por favor, Eduardo, para oírla de lo que dijo en el día de ayer su jefe, vamos a decir así, Iván Ruiz. Adelante. Desde ayer, cuando yo recibí la información de esto de nuestro compañero Julio Clemente, realmente me impactó. Yo estaba en San Pedro de Macorís, sirviendo de canal a una persona que se le había quemado su casa y estábamos entregándole su casa nueva. Y en la tarde tenía una grabación en Boca Chica. Obviamente la suspendí y vine inmediatamente para acá. Hablé con la fiscal del distrito, Rosalba, muy amable ella. Provocó luego que llegase de nuevo a violencia de género la magistrada Belkis Reyes, quien me recibió también de manera muy amable. Pude hablar con Julio Clemente, quien me juró y perjuró con lágrimas en los ojos que no, que él no puso un capture que a mí me mostraron de una supuesta amenaza que todavía está por comprobar. Lo extraño de todo esto es que Julio ha puesto más de 12, 14 grillas. Incluso hay una orden de alejamiento de su expareja con él y nunca se le hizo caso. Hay un caso de falsificación demostrada y simplemente ella se excusó por Twitter y el caso se dejó así. Algo muy extraño. Yo le explicaba a la magistrada lo peligroso que es esto cuando se pueden estar la balanza yendo para un solo lado. Sumamente peligroso porque aquí se ha luchado mucho contra los feminicidios, se ha luchado mucho con la violencia contra la mujer y si en el hipotético caso de que aquí haya hazaña, que haya algo alterado, se enviaría una muy mala señal de la justicia. Nosotros estamos conformando un equipo de abogados con el doctor Félix Portes, Santeliza, Soapián Melo, Claudio Marmolejos, la doctora Carmen Herrera. Hay un gran equipo que mañana va a defender a Julio Clemente buscando justicia, no a defender lo indefendible. Porque si resulta que el ministerio tiene razón, pues las consecuencias de la ley, sea quien sea. Pero hay cosas muy extrañas. Por ejemplo, me llama el abogado Santeliza, que he estado en contacto con el directo, y me dice que lo llevan al Palacio de Justicia a las 2.30, a sabiendas que minutos después las sesiones se cierran para que él permanezca detenido. Algo sumamente extraño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos mañana? Descifrar el misterio. ¿Por qué no puede ir a una petición domiciliaria en lo que se investiga el caso? O sea, Julio no tiene antecedentes criminales, es una figura pública. O sea, yo pedí, yo me hice garante de él, no lo permitieron. O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Es lo que nosotros nos preguntamos. Y vamos a estar en máxima alerta, buscando justicia. No es defender a Julio. Nosotros vamos a defender lo justo. Lo justo. Y quien tenga que pagar, va a tener que pagar. Pero quien tenga que estar libre, tiene que estar libre. Yo lo que quiero es que estemos alerta. Me preocupa mucho la justicia. Me preocupa mucho que aquí pueda haber un pelito en la sopa de manera personal. Y eso es lo que nosotros vamos a estar alerta mañana. Bueno, ahí escucharon ustedes las declaraciones y la opinión de Iván Ruiz sobre este caso de Julio Clemente. Nos hacemos eco porque este es un tema que precisamente en el día de antes de ayer se se conmemoró, ¿verdad? El día de la no violencia contra la mujer y precisamente este joven comunicador está siendo acusado por su ex pareja. En una situación ahí, casi un tiempecito, viene tratando de hecho. En otras oportunidades, ahí hemos visto nosotros cómo se habían, habían hecho comentarios en el mismo show en el que él participa, el show del mediodía. Y ciertamente, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Iván Ruiz. Y es un asunto de que lo que debe prevalecer es la justicia. Ellos han conformado este equipo de abogados amigos, ¿verdad? Para no ir a defender a Julio Clemente, sino a defender la justicia. Ojalá y que así sea y que realmente en esta situación prevalezca quien tenga la razón. Tal cual señala Iván, si es culpable o él no puede demostrar su inocencia de que no es como se dice, pues muy bien. De lo contrario, pues tendrá que atenerse a las consecuencias que le pueda traer esto. Pero lo que sí debe prevalecer es que la justicia sea equilibrada, que no se incline para un solo lado. Si usted violentó la ley como hombre en este sentido, pues debe pagar. Pero también, si es del otro lado que está la acusación, que no tiene veracidad, ya el daño está hecho. O sea, que algunos de los dos, quien tenga o no tenga la razón, el que no la tenga puede pagar con lo que establece la ley. Así que vamos a esperar que en el día de hoy pues esta situación se pueda aclarar. Reitero, nos conocemos de manera personal a este joven que, como señala Iván, no tiene ningún antecedente criminal. Y lo que queremos es que esto termine de la mejor manera, sin que haya nada que lamentar y que quien tenga la razón, pues se le pueda dar. Así que esa es la situación en este momento con respecto a este caso. Nosotros vamos a hacer otra pausa comercial y a regreso venimos a compartir una muy agradable noticia que tenemos para todo nuestro público de contacto diario. Así que no pierdas el contacto porque en breve estaremos de regreso con ustedes.